¡Muchas gracias! Me siento muy emocionado y muy contento por recibir en esta tierra a nuestro amigo gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Bienvenido a la Tierra Caliente y sobre todo a la comunidad que lo quiere mucho, la comunidad de Tancancuato. Con el permiso de todos los presentes, quiero agradecerle públicamente a nuestro gobernador del Estado de Guerrero, mi amigo Héctor Astudillo, por tan pronta respuesta que tiene para esta comunidad. Esta comunidad lo merece. Era necesario tener que entrar a la modernidad esta comunidad. Tenemos que tener los mejores servicios y las mejores calles de esta etapa en adelante. Así que, ¡que viva nuestro gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo! ¡Que viva Astudillo! ¡Sabemos! 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 ¡Que hay muchas necesidades! Necesitamos un techumbre aquí en la plaza pública. Necesitamos mejores calles también. La pavimentación es la comunidad que menos pavimentaciones tiene. y yo creo que es necesario pues que ya tengamos esos servicios. Y hoy, más que nunca, yo sé que en su momento se lo voy a solicitar porque yo sé que él me lo permite entrar dentro del plan de trabajo de toda la problemática que tiene nuestro Estado de Guerrero. Por supuesto que también aquí Tanganguato entra dentro de todas las proyecciones que tiene para el Estado. Tanganguato es uno de ellos. Así que mi reconocimiento señor por su trabajo y esta gente pues lo quiere y lo aprecia y que viva Estudillo y que viva Tanganguato. Muchas gracias.